Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Estados Unidos los tiroteos, por desgracia, son ya cosas casi de todas las semanas. Ahora un hombre armado con un fusil ingresó a un colegio de Carolina del Norte y mató al encargado de una tienda de impresiones. Ambas personas se conocían, pero se desconoce el motivo del ataque, según informaron autoridades que buscan al responsable Kenneth Stencil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.